Amén, sí, amén Aleluya, el Señor no nos falla Él es tan fiel, desfiel, Él siempre está Y nos agarra de sus manos Amén, mi voz Cuando estoy desesperado, tomando un beso Cuando me encuentro sin asiento Yo sé que todo siempre tú lo haces Dilo conmigo Yo sé que todo siempre tú lo haces Él maravirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces Aleluya, ¿cuántos pueden? Oh, oh Vas conmigo Porque yo sé que tú no me ves Tú me rodeas por mí Tú me rodeas por mí En tú Yo sé que todo siempre tú lo haces Dilo conmigo, pueblo Yo sé que todo siempre tú lo haces Él maravirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces Yo sé que todo siempre tú lo haces En la oscuridad a mi lado va Siempre permanece En cada temor a tu lado estoy Siempre me consiente Siempre me consiente Siempre permanece Siempre permanece En cada temor de tu mano voy Siempre me consiente Siempre me consiente Siempre me consiente Oh, cuando lo creen esa mañana Todo obra para mí En el todo tú lo haces Dilo conmigo, pueblo Y Él maravirás, tu mano lo hará Yo sé que todo siempre tú lo haces Todo siempre tú lo haces Dime El mar adirá Si tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien ¿Cuánto podemos vestir las manos Con esa confianza Esa confianza Señor De que todo saldrá bien Para aquellos que le aman Para los justos ¡Aleluya!